Y en una institución fiscal, un estudiante murió electrocutado cuando jugaba fútbol en una cancha. Las autoridades educativas suspendieron las clases e iniciaron un proceso investigativo para determinar responsabilidades. Las puertas de la institución educativa amanecieron cerradas en el ingreso principal un listón negro y una foto del estudiante de décimo de básica que horas atrás lamentablemente perdió la vida por una descarga eléctrica. En educación física, fútbol cayó, estaba lloviendo y la cerca de hace más de cuatro meses se le había dicho la institución que tenía una descarga eléctrica y la institución no hizo nada. Familiares del adolescente de 15 años también estaban entre los padres de familia. Se negaban a creer que un muchacho tranquilo, buen estudiante, se haya adelantado en el sendero que un día todos caminaremos. Ayer nadie nos ayudó, ayer los paramédicos llegaron tarde y aquí nadie hizo nada. Los representantes de los estudiantes llegaron en busca de una explicación, querían entender cómo la malla de la cancha de fútbol tenía corriente eléctrica. Tengo dos hijas estudiando aquí, las cuales estuvieron muy afectadas de ver cómo su compañero murió electrocutado. Expresaron su preocupación por lo sucedido, supuestamente que en algunos puntos de la unidad educativa había corriente. ¿Por qué? ¿Por qué colocaron? ¿O qué pasó? Nadie tenía una respuesta. Nadie sabía que las paredes y todo estaba con corriente, nadie ha sabido eso. Que a la institución no solo van adolescentes, sino niños de inicial, escuela y colegio. La escuela está electrocutada, las llaves, las paredes, las ventanas, todo está electrocutado. Ante lo sucedido, la directora distrital de la DELIS indicó que se han aperturado sumarios administrativos para determinar qué pasó y si hay responsables. Ya se han solicitado los informes y a través de los informes de administración escolar se esclarecerá cuál fue la responsabilidad o por qué no se alertó a la dirección distrital de lo suscitado en las diferentes áreas electrificadas supuestamente. Que sabían de algunos daños menores, pero que había electricidad en otros puntos, nunca les reportaron. Pero no se mencionó en ningún momento electrificaciones o contactos eléctricos como se menciona, tanto en la malla, en las ventanas, entiendo también inclusive hoy nos decía hasta de los lavados. Que los estudiantes volverán a las aulas cuando existan las garantías del caso, en Quito informó Iván Casamen.